Yo soy William Joay, periodista, yo le digo economista porque tiene un programa sobre economía y muchas cosas más, un gran amigo de otro compañero nuestro que es Jorge Tambero Salanza. Bueno, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá con ustedes y con los compañeros de varios países de América Latina, en particular con los amigos conocidos, don André también. Yo digo, hoy, estos días se cumplen 200 años del reglamento de tierras, que es, no sé si la primera, pero una de las primeras reformas agrarias radicales que hubo en América Latina, en la cual aquel revolucionario que fue José Cervasio Artigas, una revolución que no sólo fue anticolonial, sino que tomó un carácter de radicalismo social que se plasmó precisamente en ese reglamento, que dividía la tierra de los malos europeos y peores americanos, o sea, la tierra de la mayoría de los terratenientes de la época, en parcelas económicamente viables para asentar en ellos a los pobres, negros, mulatos, zambos, que habitaban nuestra campana. Es en ese espíritu, ¿no?, de... de radicalidad, digamos, y con lo que han dicho en particular la compañera de Paraguay, Henry, nos corresponde a nosotros una gran vergüenza de esto, de dos. Una, la guerra de la triple alianza, y otra, estar participando ahora en la ocupación de edificios, ¿no? Bueno, yo quería referirme a, bueno, un poco a la realidad, más que nada, de América Latina. Si vamos a hablar de imperialismo, obviamente, si hablamos de todo el mundo, a mí por lo menos no me da la capacidad de síntesis. Y nosotros escribimos una cosa para lo de la actividad de hoy, y para ordenar las ideas, más que nada, y para la de mañana, y decidimos encabezarla con esta frase. Por otra parte, las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo, si alguna vez la tuvieron, y sólo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer por revolución socialista o caricatura de revolución. O sea, es evidente que la política es una... es compleja, implica necesariamente las alianzas entre fuerzas diversas, y la historia demuestra que todas las organizaciones políticas que buscaban realmente una transformación profunda en la sociedad, en algunos u otros momentos se han aliado con gente que no eran precisamente... no tenían los mismos objetivos, ¿verdad? Eso está claro. Para los que somos hijos derrotados, como dijo Gonzalo, todos pertenecemos al mismo sindicato, está clarísimo. Sin embargo, a mí en particular, ¿no? Yo entero un pequeño colectivo, es el colectivo de lucha por la tierra, que tratamos de poner estos temas, los temas de la tierra, los temas ambientales también, ¿no? No, 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 nos movilizamos por esos asuntos. Sin embargo, digo, uno ve en esta época mucha confusión ideológica, mucho entrevero, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Nosotros, en América Latina, la historia, digamos, a partir de que esta frase que obviamente pertenece a Ernesto Che Guevara, viene las guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana, viene la derrota de todas ellas, menos Nicaragua y Colombia, ¿verdad? Después vienen las dictaduras y después de las dictaduras viene el neoliberalismo, o sea, las salidas democráticas que están marcadas, estoy hablando en general, ¿verdad? Después se pueden analizar casos en particular en distintos países de América Latina, pero en general esto refleja, creo, bastante bien el transcurso.